Señor, es que no tengo fuego Fuego, súbele, súbele y todos le ayudamos al ritmo de las palmas Palmas, este es un ejercicio muy, muy difícil Ahora sí, he trajo unas figuras para ustedes Primera figura, la luciérnaga La luciérnaga La luciérnaga Segunda figura, la estatua de la libertad Fuerte el aplauso Para ustedes, el único payaso que se traga el fuego Bájale tacito, bájale tacito Bájate por favor Te pagamos 10 pesos, te vamos a descontar 5 Oye, pero quedamos que te lo ibas a tragar Oye, ¿qué crees? Soy payaso, no menso Sí, me lo trago, me quemo Pues sí Ok, voy a hacer un último malabares con clavas Últimos malabares con clavas para que pasemos a los siguientes Pásame las clavas Ok, malabares con clavas ¿Quién ya las conoce? ¿Ya las conoce? Ok, ahí va, mucha atención Ya Malabares con clavas ¡Olé! ¡Fuerte las palmas! ¡Palmas! ¡Híjole! Se me cayó Tenías que agarrarla Va de nuevo ¡Listo! Malabarista con figuras Primera figura El pirata Mucha atención El pirata Pata de palo Telescopio Y perico El pirata Segunda figura El conejo Cuidado niños Con el conejo Pero momento Si a usted no le gustó Ni la primera Ni la segunda Tenemos la tercera figura Esta es Como lo vieron en televisión El Titanic El Titanic El Titanic Gracias.